Te miro y me impresiona tu belleza de los pies a la cabeza Pero que más podría pedir esta princesa Conozco toditos tus perrinchas, tus palabras y tus chistes Pero nunca entenderé por qué te fuiste ¿Por qué te ganó el orgullo si mi mundo era tuyo? Si mi vida entera te la regalé Y me tiraste como un trozo de papel Vivir este camino, vivir sin tu cariño Y saber que nunca vas a estar conmigo ¿Por qué te ganó el orgullo si mi mundo era tuyo? Si mi vida entera te la regalé Y me tiraste como un trozo de papel Y me tiraste como un trozo de papel Y me tiraste como un trozo de papel